El inicio de Teleantioquia hace 30 años como el primer canal público regional en Colombia tiene un significado muy importante para los antioqueños. En este capítulo conversamos con algunos profesionales que han ayudado a construir el canal y han crecido con él. Por otro lado, algunos televidentes nos cuentan qué emisiones recuerdan y si se sienten identificados con esta televisión regional. ¡Gracias!